¿Cómo les va mis amigos? Es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube hoy con el informe de los sábados, las noticias bien frescas de lo que ocurrió en la semana que está pasando con la pesca deportiva acá en inmediaciones a la ciudad de Mar del Plata. Les cuento, tal vez han visto el video, que fui y me hice una pesquita desde las piedritas de la defensa costera de playa Sunrider. Desde ya, muchas gracias porque tuvieron en las dos partes que subí de esa pesca muchas visualizaciones y fue una pesca que hacía rato que no hacía, desde las piedras pesca de pejerrey con bollitas, un aparejo que seguramente voy a hacer un tutorial en la semana porque me lo han pedido mucho, un aparejo sencillo con bollitas no la yoyo son bollitas que llevan un esmerillón, esos enrulados, tres bollitas y una puntera que tiene en la parte de atrás una argolla como para tirar una abrazolada que es la que mejor anduvo, una abrazolada de 50 centímetros más o menos para la pesca del pejerrey. Encontré un lindo lugar en el morro de la defensa de piedra primero había estado al costado de la piedrita que habitualmente frecuento aunque a decir verdad, hacía como, no sé, 7-8 meses no sé si este año he ido a pescar ahí siempre hago una pesquita que voy en busca de los caramelitos para usarlos de carnada para el lenguado. Bueno, el asunto que hice en una hora más o menos una pesca muy buena, si mal no recuerdo fue este miércoles que como les dije está el video en dos partes y para aquellos que no lo han visto los invito para que los vean. También se dio ese día una muy linda pesca variada de fondo están los amigos, ahí lo ven a Jorjito Privato le agradezco por las imágenes y la buena onda que tiene sacó una linda corvina rubia, pescadilla y según lo que me contó se dio muy buena pesca en esa jornada casi en mitad entre la mínima y la máxima. Recordemos que todavía la pesca se puede realizar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 16 horas porque estamos en fase 3 con el tema este de la pandemia. Así que, bueno, esas son las novedades los que pudieron entrar, han pescado muy bien pescadillas los que entraron con los kayak y algunos pesquerrellas también se ha dado la semana por lo que me han informado. Bueno, les voy a compartir a continuación una nota que hice el día jueves en Playa Sunrider justo salían algunos amigos de pesca desde el kayak sacaron algunas pescadillas a la mañana estuvo muy bueno pero después del mediodía como que rotó el viento al este se puso la cosa brava bueno, tomé así a lo lejos un amigo que se dio vuelta con el kayak el viento de arriba de 25 o 30 kilómetros del sector que les mencioné lo llevó como para constitución y bueno, por suerte lo asistieron se pudo subir en su calle y bueno, y salió medio a lo lejos justo yo estaba charlando con otro de sus compañeros que habían salido bien, sin problema pero bueno, siempre hay que tener cuidado sobre todo cuando cambia el viento en forma repentina y es de arriba de los 20 o 25 kilómetros si uno no está canchero por ahí, se complica así que, les voy a compartir a continuación el video que les mencioné y posiblemente, vamos a ver si llego en el día de hoy un poquito más tarde como para hacer un video aperitivo antes de cenar lo pueden ver capaz que a las 7 de la tarde una nota que hice en el día de ayer en playas del sur acá en la ciudad de Mar del Plata van a ver una técnica muy buena de lance de costa el día estaba complicado a decir verdad viento fuerte del sudoeste había bastante marejada pero como les decía una muy buena técnica de lance tipo el que le dice balancín no balancín, alboleo ahí es como se llama bueno, el lance lo van a ver que lo hace Claudio Privato metió plomo arriba de 100 metros con un viento bastante fuerte una linda nota y diferente como les dije que hice en las playas del sur y después volví, pasé por la norte y terminé en Sun Raider vamos a ver si llego y a eso de las 7 les comparto ese material que está muy bueno a continuación, como les dije les comparto el videito de informe en Sun Raider del día jueves ¿qué tal gente? hoy vengo como reportero acá a Sun Raider a ver que está saliendo veo algunos kayaks que están saliendo a ver un Sun Raider que va caminando para arriba ahí lo ven pero había alguien abajo un tambucho ahí tienen algunas pescadillas parece bueno voy a ver algunos muchachos que están saliendo para mantenerlos al tanto de las novedades de la pesca en la semana ya vieron algo de pescarre que estuvo saliendo cuando fui a pescar ahí a las piedritas tengo entendido que desde los kayaks también está saliendo mucha pescadilla alguna brótola y apareciendo las primeras corvinitas rubias tan lindas para pelearlas con equipo liviano así que bueno vamos a ver ahí los muchachos que tal les fue que están recién salidos de acá del mar que está medio levantado a ver si se ve miren la olita que hay se picó hoy a la mañana estuvo fantástico miren como se picó que levita linda bueno vamos a ir allá a ver que es lo que pasa muy muy feo muy feo está para entrar vientito adentro ya de arriba de 25 kilómetros fácil acá bueno acá el muchacho una pescadilla tiene nos vemos ahí y vos tiraste la caña ¿por qué no? sí pero no nada ni un pico en la pincel ni un hoy estuvo Manuel ah estuvo estuvo Manuel y no sacó nada también mañana vamos a intentar le vamos a mover tenemos ganas de ir a la prensa del sur pero no sé cómo te va a dar está viento viento del este todo el día sí mañana sí Claudio así que bueno mira lo que dice mañana hay viento del este todo el día ¿y esto? del este medio fuerte ¿cómo va? para allá no va no es el problema bueno vamos ¿qué pasa con esto? a ver acá vamos vamos a chusmear acá ¿cómo andás? ¿qué pasó? ¿no pudiste entrar? no aparte la primera vez me acordé de ese consejo que dio por internet adentro te digo está bien está bien la te practica el ingreso y el reingreso como decían bueno está bien pero pegaste la vuelta justo lo que te lo digo lo que te lo digo tenés que arreglarlo no existe bien más bien por supuesto lo vi no a tener nada ¿qué te va a pasar? no no si está feo esto es para disfrutarlo no yo me estoy cansado decimos pero bueno es para disfrutarlo no para padecerlo pero bueno qué sé yo bueno hay unas pescadillas vosotros los mismo no está re picado re picado muy picado no es aconsejable entrar con estas condiciones ahí salen muchachos con el jono está calculando una ola a ver a ver si sale levanta cualquier momento me moja acá allá parece que se pudo subir el amigo en el kayak que está dando vuelta es que lo asistieron ahí se bajó opa se bajó antes pero bueno ya sale caminando mejor me voy al resguardo porque está mojando mucho y no me quiero ir empapado a casa salpica mucho la ola está complicado miren miren qué olita no 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 está feita la cosa bueno allá el muchacho está arriba de calle que se había dado vuelta y tal vez vengan para acá allá a lo lejos se ven dos o tres kayaks y hay uno que está viniendo aparentemente me voy zapatero hoy me voy zapatero no me muestran ningún pescadito para el video como no te va a dar si te va a dar si te va a dar ahí está ¿está? está linda para ahí ¿está? ¿está allá? ¿está allá? está al lado del Nino está rico de aldo la casita la casita la casita después de que se junta se derrota la ruta ahí está bueno, los chilenos no van a tener mucho chilenos para pescarte la verdad que esto no está dando control no hay nada no hay nada bueno amigos vieron la situación del día de hoy jueves 10 de septiembre playa Sunrider cómo estaba la pesca vamos a decir la verdad floja, muy floja con respecto a lo que es de fondo variada de fondo, costera, de lance nada, cero, no vi sacar nada y en la punta había 3 o 4 pescando pejerrey donde yo el otro día pesqué bien por el poco tiempo que estuve tampoco uno solo chiquito y nada más la pesca a veces es así uno propone y la naturaleza dispone el mar bastante alterado corderitos más que corderitos ya son rompientes incluso había algunos amigos pescando en kayak pero bueno como vieron a un muchacho se le complicó allá a lo lejos lo asistieron por lo que se podía ver pero por suerte pudo salir bien no sé si por constitución qué sé yo hay que tener un poquito de precaución si uno no no la tiene clara qué sé yo para poder hacer el reingreso pero bueno ahí si tenés a alguien que va a pescar con vos o un grupo te pueden dar una mano y salir de una situación complicada lo que siempre decimos que cuando el mar está alterado en medio roto o con viento es conveniente no practicar la pesca en kayak porque son embarcaciones muy livianitas pequeñas y estamos a la merced de las olas las corrientes el viento y si no estamos cancheros se nos complica siempre lo menciono esta es una actividad la del kayak fishing como para disfrutarla y no para padecerla así que bueno espero que les haya gustado el informe que subo siempre en la semana cualquier duda o consulta me escriben acá en mi canal y yo encantado les daré una respuesta nada más y nos veremos en el próximo videito ¡Gracias!